Con canciones, bailes, exposiciones de pintura, alegría y la visita del gobernador Guillermo Padrés, Radio Sonora festejó sus 27 años al aire. Al son del mariachi juvenil de Sonora, el gobernador Padrés se unió a los festejos que en honor a Radio Sonora se celebran desde el 8 y hasta el 18 de octubre en la Plaza Hidalgo. Acompañado por el alcalde Javier Gándara y por el director de esta radiodifusora, Luis Mario Rivera Aguilar, el gobernador Padrés recorrió las instalaciones de Radio Sonora, donde saludó a los empleados que día a día hacen posible que el entretenimiento y las noticias lleguen a todos los sonorenses. En entrevista con los locutores Berta Llanes y Hugo Encinas, el gobernador Padrés aseguró que pondrá de moda Sonora, con una forma diferente de gobernar. Con una forma transparente, honesta, que aproveche el potencial de los sonorenses, mencionó el mandatario estatal. Sí, definitivamente. Mi gobierno ha sido muy puntual en señalar que queremos utilizar la herramienta de la transparencia como uno de los ejes principales de nuestro gobierno. Queremos que los sonorenses estén enterados puntualmente de las acciones que está llevando a cabo el gobierno. Me ha declarado también en estas ruedas de prensa, y lo he hecho también personalmente con los alcaldes, un gobernador municipalista. El día de hoy ven un reflejo de esto. Estamos trabajando de la mano con el alcalde aquí en la capital, con Javier Ganda, y yo soy muy respetuoso. Lo vamos a apoyar en todo el alcalde, en todos sus programas y proyectos. El gobernador de Sonora resaltó los logros obtenidos durante el primer mes de su administración. En este mes, en este balance del trabajo que hemos venido realizando, pues podemos decir con orgullo que logramos 4.500 empleos en el primer mes. Que logramos también un operativo muy fuerte en seguridad pública y que logramos la detención histórica de más de 55 personas que se dedican al crimen organizado. Y así sucesivamente fuimos anunciando todas las acciones que realizamos este mes. Y sobre todo, pues algo en el tema social que nos da mucho gusto decir. Iniciamos los trámites para poder instalar aquí en Hermosillo, de la mano con el alcalde. El primer CRIT en esta parte de la República, ¿no? El Centro de Atención Infantil del Teletón. Ya iniciamos los trámites y lo vamos a lograr. Estoy seguro, pues, que nos van a escuchar en el centro del país y vamos a lograr traer ese centro que para todos es tan importante aquí en el Estado de Sonora. A 27 años de su fundación, Radio Sonora cuenta con 28 repetidoras estratégicas que cubren casi el 100% de la entidad, además de contar con transmisión de audio e imagen vía internet.